Antonio Román, alcalde de Guadalajara y candidato a la reelección por el Partido Popular, ha mostrado su preocupación por los problemas de movilidad y por el transporte público y ha aprovechado para anunciar la creación de una nueva línea de autobús que conectará el barrio del Balconcillo con el centro, el hospital, el centro comercial y los nuevos juzgados. Van a establecer una nueva línea de autobuses, una línea de autobuses que cumpla además con una reivindicación de los vecinos del barrio del Balconcillo, de unir lo que es Santo Domingo, este eje central por donde nos encontramos lo que es la cuesta de Cervantes, el antiguo mercado, que unirá también los nuevos juzgados a través de la avenida del Ejército, los nuevos juzgados, el centro comercial, el hospital y de nuevo Santo Domingo. Avanzó que esta nueva línea podría tener en función de la demanda una frecuencia de 15 minutos y también anunció el aumento de aparcamientos en la zona del ferial. Hemos hablado de la ampliación del recinto ferial, queremos construir allí un gran espacio para conciertos y queremos que ese gran espacio para conciertos pueda tener en superficie e incluso en el subsuelo la creación de nuevas plazas de aparcamiento que den servicio por una parte a todo este desarrollo que ahora mismo hay en lo que se conoce de Torre de Ercesa, Caja Guadalajara, todo ese entorno que se va a ir colmatando de actividad económica en los próximos años y que queremos aumentar el número de aparcamientos también para dar servicio al hospital y conectarlo desde esa zona también hacia el centro de la ciudad que sirva como aparcamiento de usuario a través de esta línea de autobús. Y la construcción de una zona para conciertos con capacidad para unas 20.000 personas. Podemos hacer también en esa ampliación del recinto ferial la construcción de un nuevo lugar para conciertos donde puedan caber hasta 20.000 personas en conciertos en la ciudad de Guadalajara y cuando necesitan conciertos poder utilizar tanto la superficie como si las características del proyecto lo permite en superficie. En la misma zona habrá nuevo espacio para atracciones feriales, peñas festivas y puestos de hostelería.